Seguimos, seguimos, vamos, vamos avanzando, arrancando por ahí más, más bonito Algo arriba los amigos de Proyecto Música Se la tiene, sonla y dice Música La Vique Milagrosa, también está contigo, corroma deliciosa, la cubre con tu mano Capujito de rosa, la rellona de la tía, no vienes que te ríe a la venta de mi tola La Vique Milagrosa, también está contigo, corroma deliciosa, la cubre con tu mano Cabelito, cabelito Capuñolero de rosa blanca Cabelito, cabelito Tu jardinero me canta Te juro Yo soy tu jardinero, que te falta en cuidado, porque la falta de bebé, que yo te canto Son la Vique Milagrosa, también está contigo, corroma deliciosa, la cubre con tu mano Y yo soy tu jardinero, que te falta en cuidado, porque la falta de bebé, que yo te canto Música Que bonito y pedlero, no te desespero, tú puedes que te ríe a mi cabelito blanco Cabelito, cabelito Cabullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta ¡Epa! ¡Epa! Vant yup!!! Espejate tu baño Espejate tu baño Yate tu baño Honrava Aarem ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso por los novios! ¡Ok, ok! Eso es bueno, que nosughtemos. Que disfrutemos la bonita, bonita tarde de los novios. Por ahí, hombre. la familia Cisneros dice, familia Cisneros son más poquitos a ver me parece, familia Cisneros fuerte el aplauso y la familia Benítez le ganaron los Cisneros se me hacen, pero bueno estamos aquí, para ustedes esta bonita tarde por ahí recordando, recordando que estamos a los elecciones 336 566217 con Esteban Esteban Fernández sí, 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 claro, claro continuamos, continuamos más música, más ambiente, para que sigan bailando sigan dirigiendo sigan pasándola, chévere para los papás de los novios claro que sí, también no hay que olvidarse de ellos, claro que sí allá para los que tenemos esas coronitas ahí, bien frías bueno, sí, seguimos seguimos, seguimos complaciendo música más ambiente ahí, por ahí nos invitamos para que visiten nuestra página por ahí en YouTube por ahí, Esteban Esteban este proyecto para ver más videos por ahí se les gusta Esteban Fernández por ahí en Facebook por ahí estamos Esteban Esteban Fernández 336 566 1217 directamente desde Johnson al norte Carolina por ahí nos vamos con una con una huaracha por ahí para la gente que le gusta las huarachas por ahí al ritmo de su amigo de proyecto musical algo que dice nos vamos así como dice ¡Suscríbete! 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 Muchacha, que te va a bailar Guaracha, como una linda muchacha, que te va a bailar Guaracha. Guarachera linda, guarachera hermosa, como a los cumbiones, como a los cumbiones, como a los cumbiones. Guarachera linda, guarachera hermosa, como a los cumbiones, como a los cumbiones, como a los cumbiones, como a los cumbiones. Guarachera linda, guarachera hermosa, como a los cumbiones, como a los cumbiones, como a los cumbiones. Guarachera linda, guarachera hermosa, como a los cumbiones, como a los cumbiones. Guarachera linda, guarachera hermosa, como a los cumbiones. Guarachera linda, guarachera hermosa, como a los cumbiones. Guarachera linda, guarachaella hermosa, como a los cumbiones. Bueno, por ahí vamos disfrutando, vamos costando por ahí, vamos ya por ahí disfrutando más y más. la gente que está tomando su coronita bien fría que bueno, saludamos a la gente que viene de allá de Alabama